I'm going to record the class. ¿Cómo, Valentina? ¿Qué? Sí, no, hace el juego. Ay, después sí lo hacemos. En un ratito hacemos el play. We are going to play. Hacemos esto y hacemos el juego. Jugamos un ratito con el dado, los dados, ¿verdad? Let's throw the dice. Bueno, ¿estamos listos acá? Yo no voy a dejar ir a buscar el dado. Bueno, después no hay problema. En esta página vamos a comenzar con North, South, East and West. Tenemos que ir ubicándonos, guiándonos con el sol, con el watch, con el reloj. ¿Se acuerdan de las diferentes maneras de ubicarse en caso de que nos perdamos y todo eso, ¿verdad? Recuerden que al mediodía el sol, ¿a dónde estaba? A ver si se acuerdan de eso. At midday. En el North. ¿North o el South? South, South. South. Es como que está bien, lo tenemos bien arriba al sol, al mediodía, pero siempre apuntando al sur, ¿ok? Entonces, al mediodía. Y va, sale del este, recuerden que sale del East, va al mediodía hacia el sur, apuntando, pero siempre está arriba nuestro, y luego se va dirigiendo al West, al oeste, que es donde entra. ¿Entendido? Bueno, empezamos. Página 58. Read, circle, and complete. Tenemos que leer y completar. En el primer caso, tenemos que hacer un circle, un círculo. Empezamos. Fíjense que hay montañas, rocas, rocks, ¿ok? Hay algunas que son black y otras que son red. Y dice, go south to the rocks. ¿Vieron qué dice acá la instrucción? Go south to the rocks. Dice que hay que ir hacia el sur. Entonces, ¿dónde nos dirigimos? ¿Hacia las red rocks o a las black rocks? A ver qué dicen. A las black rocks. A las black rocks. Yes, porque tenemos que ir a ver qué dicen las black rocks. Exactamente. Ponemos black, encierren black. Dice, he goes to the black rocks. Ok. Ponemos black rocks. Vamos al otro. ¿Estamos? Ok. Good. Luego dice, go north to the trees. Hay que ir al norte. ¿A qué árbol nos vamos a ir? ¿A los tall trees o a los short trees? A los short trees. Fíjense que nos vamos hacia el norte. Siempre cuando sigamos en el mapa. Ustedes ubíquense. Bueno, en este caso, short trees. Ok. Bueno, short trees. Good. Short trees. Vamos al otro. Tenemos un río que es wide. Wide significa ancho. Y un river que es narrow. Angostito. Dice, go south to the river. ¿A qué río nos tenemos que dirigir? Si nos referimos al sur tenemos que ir. Go south. Ahí grande, al ancho. Ahí grande. Bueno, marcamos. Ah, para qué, acá tenemos que anotar. Tenemos que anotar. Sí, ahí lo escribimos. Voy a compartir. I'm going to share. Ay, oh my God. Espero que no me ande el mouse. Ahí está. I'm going to share the wide board. Ahí estamos. Bueno, escuchen. Van a poner, he goes to the wide river. Se va al río ancho. Bien. Acuérdense que wide es ancho. North, south, east and west. He goes. Van a poner así. He goes to the wide river. River. ¿Ok? Bien. Sí, que ya está puesto. Y river. Y river están puestos. Ah, ya están puestos. Obviamente ustedes pongan las palabritas que necesitan. He goes to the wide river. Se ubican con la mano. Siempre teniendo en cuenta la manito de la persona. ¿Verdad? Se ubican con esa persona. Y el último, fíjense que tenemos cave. Cave significa cuevas. ¿Ok? Tenemos una cueva que es black y otra brown. Fíjense, la de atrás es brown y otra es black. ¿Ok? Entonces dice, go north to the cave. Si tenemos que ir al norte, ¿a qué cueva nos dirigimos? A ver, dice Jico. A la big, a la grande. A la big. A ver, ¿a la del fondo? ¿A cuál? A ver. ¿A cuál de las dos? ¿Qué dicen ustedes? A la del fondo. ¿A esta de acá? ¿A esta de acá? No, no. ¿O a esta? No. A la chiquitita. A esta. A otra. A esta. ¿O a la grande? La primera. La primera. A la chiquita. Bueno, pues, entonces, es small, porque hay una que es chiquitita y la otra es grande. Entonces dice, go north. Go north. Al norte. Bueno, sería la chiquitita, la small. ¿Qué dicen ustedes? Ahí fíjense la posición de la mano. To the small. Bueno, vamos a ponerle, he goes, she, es una nena en este caso. She goes to, ok, to that small, vamos a ponerle, small cave. Bueno, cave, remember, that is cueva, ok. To the small cave. Y pasamos a la page 59. Página 59. ¿Hicieron el crossword por esas casualidades? No, no. No. Bueno, es muy fácil. Yo les voy a ir leyendo, los voy a ir guiando. It's a bit, it's extremely easy. Bueno, vamos a ir haciéndolo. Bueno, can I clean this? ¿Copiaron todo ya? Yes? Yes. Good. Bueno, vamos a la page 59. Acá tenemos un crossword que se refiere a la historia, ¿se acuerdan los chicos de Holland? A story of Holland. Land, de Holanda, que había un dique, había un dique, un dique, había un hole, había un agujero. Recuerden que el niño, he put his finger in the hole, puso el dedito en el agujero, ¿para qué? Para evitar the flood, la inundación en el pueblo, ¿ok? Bueno, empezamos a arrancar. Acá lo tengo marcado. Bien. Está en la página 54. Ah, perfecto. Sí, porque lo vamos a necesitar. Lo van a necesitar. Page 54. 46. Yo lo tengo, 46 y 47, la historia, ¿ok? A la historia. 46 y 47. Bueno, voy a borrar esto, escuchen bien. Empezamos, podemos arrancarnos, ¿cierto? Voy a borrar esto. I'm going to clean this. Y arrancamos. Solve the crossword. Down significa que tenemos las palabritas verticales y horizontales. Luego tenemos across and down. Down and across. Bueno, arrancamos con las que son down, ¿ok? Las que están paraditas. ¿Verdad? Verticales. Dice, do you to school every day? ¿Qué ponemos en el number one, por ejemplo, que está paradita? Busquen el uno, palabra vertical. ¿Qué ponemos? Dice, do you to go to school? Dice, ¿ponte apuras para ir al colegio? Necesito la palabrita apurarse. Busquen la palabrita cuando decimos apurate. Carry. Carry. Excelente. Pongo la palabra. Carry. Perfecto. Thank you very much. Escuchen. Yo lo voy a anotar de manera horizontal. Porque voy a anotar así una debajo de la otra. Ustedes va. Uno. Esperen que al menos se lo voy a ir enumerando. Este es uno vertical, recuerden. One. Bien. Les tiene que entrar justito. Carry es apurarse. ¿Ok? ¿Is it clear? Vamos al number two. Dice, what is a... Made out of... Dike. 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 Very good. Traten de adivinar un poquito. Right. Dike es el number two. Vamos a poner... Dike. Bien. Ese es el number two. Y el number three dice... Can you run... Quickly. Quickly. Yo ya lo escribí. Dice, ¿podés correr rápido, por favor? O sea, quickly. Miren qué rara que se escribe esta palabra, eh. Quickly. Si quieren que se la escribe toda con mayúscula la palabra, se la escribo. Pero es lo mismo. Como ustedes manejan súper bien las letras. The handwriting and the letters. Low cast. ¿Ok? Capital letters. Number four. Leo. Dice... Is that... Is that dangerous hole? Dice... Dice un agujerito. Y esta pregunta... Respóndela. ¿Es peligroso un agujerito en un decay? ¿Qué? Espérate. Sí. Sí, señor. Yes. Yes. Sí, señor. Porque de algo tan chiquito puede pasar una cosa gigante y que se derrumbe el muro. Exactamente. Sí. Le provoca una grieta. Porque algo perdía en el agua. Exactamente. La presión del agua. Todo eso influye. O sea que algo pequeñito puede ser grave. Bueno. Entonces completamos con Harry. ¿Qué significa Harry? O cuando yo, por ejemplo, puedo decir, hurry up. Apúrense. Yo le puedo decir, hurry up. ¿Ok? Luego tenemos dyke, que es el dique. Quickly significa rápido. Run quickly. O, por ejemplo, hole, agujero. ¿Estamos? Podemos pasar ahora a lo que son horizontales o cross. A cross, horizontales. Number five. Number five. Dice... ¿Qué ponemos? Fixed, very good. Fixed. Very good. Dice... ¿Dos tu papá te arregla los juguetes? Bueno, en este caso, relacionado con la historia, fix significa arreglar. Recuerden que fueron a buscar la gente del pueblo, la hermanita. De... Number six. Dice... Do frogs jump... ¿Qué ponemos? Suddenly, 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 suddenly. Suddenly. Suddenly means de repente, de pronto. Cuando algo ocurre así, de pronto. Suddenly. Suddenly. Very good. Fíjense que lleva dos D. ¿Ok? Double D. Number seven. Do you... Do you... Your... With plastic. Do you... Seven. ¿Qué ponemos? En el seven. Do you... ¿Qué será? No me salió. A ver, a ver. Recuerden que... Bueno, este es un verbo. Yo lo voy a decir, un verbo. ¿Qué significa? ¿Cómo? Venja. A ver, creo que estaba bien, ¿eh? No sé. Correr. No. 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 Este es un verbo, escuchen. ¿Qué significa, por ejemplo, para cubrir? Significa cubrir. O también puede ser forrar un libro. Cubrir, forrar, tapar, tapar. ¿Cómo se dice ese verbo? Cover. Cover. Exactly. Cover. Significa cubrir, tapar. Entonces, claro, ellos necesitan tapar el agujero. Cover. Cover. The hole. ¿Ok? Recuerden. En este caso, miren lo que significa. Do you cover your school books with plastic? Dice, ustedes cubren o forran los libros con ese plástico que cubre todo. Está buenísimo el plástico ese. And the last one, el último. ¿Qué será el verbo contar? ¿Qué será el número 8? El verbo contar. ¿Cómo digo contar? Contar historias. Contar. O por ejemplo, decir un chiste, también usamos el mismo verbo. Tell. Tell es el verbo contar. ¿Ok? Así que, fíjense que les tiene que entrar justo. Tell a story. ¿Verdad? Entonces, estas son palabritas que todos saben. Harry. ¿Qué es lo que es Harry? Bien. A ver, ¿qué es lo que es Harry? Correr. Apurarse. 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 Dike. What is the meaning? Dike. Dike. Quickly. Rápido. Rápido. O rápidamente. How will. Agujero. 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 Fix. Fix. Arreglar. Arreglar. Suddenly. Suddenly. De repente. De repente. Very good. Cover. Cover. Capar. Cubrir. Cubrir. And tell. What does the meaning of tell? Contar. Contar. Contar, decir, o lo que sea. Pero es contar una story. Ok. Very good, people. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Answer the questions in the crossword. Vamos a responder estas preguntitas que aparecen acá abajo del crossword. Fíjense acá. La vamos a responder en estos renglonsitos. Vamos a tener que hacer como dos columnas. Así que respondan acá. Después vamos en una línea y respondemos acá. Porque no nos van a alcanzar todos los renglones. La primera pregunta dice, ¿Ustedes antes de la cuarentena se apuran para ir al colegio? ¿Vieron como que me empezó a...? Yes. No sé, pero yo... Por ahí, señor. Yes. A mí me agarra la figura en los últimos minutos. ¿Ok? Así que... Sí. ¿Qué pasa? Decime. Valen. Porque llego tarde por ahí, que llego muy tarde por ahí, que no llego tarde. Ay, no, por eso... 20 minutos antes. ¡Ay, Dios mío! No, no tenés como un término medio. No, yo siempre trato de estar siempre temprano, pero por ahí nos agarra el apuro último momento. Entonces, vamos a poner... ¿Do you hurry to... Yo siempre llego un ratito antes de que toque el timbre. ¡Ay, Dios mío! Yo siempre llego antes, pero me tengo que poner porque mi mamá tiene que estar antes. Ah, ¿ves? Bueno, entonces, mira, en realidad es algo normal que nos tengamos que apurar. Entonces sería, yes, I do. Respondemos. ¿Do you hurry to school every day? Yes, I do. Of course. Number two. Number two. What is... What is that... ¿Qué es lo que quiero decir? ¿En el libro respondemos eso? Sí, en el libro donde yo dije, escuchen. Ustedes me tienen que escuchar a mí. Exacto. Ahí abajo respondemos. ¿Serio? Recuerden que hay poquitos renglones. Vamos a tener que escribir acá, una abajo de la otra. Después vamos a hacer una línea, así después nos podemos responder las otras, ¿ok? No nos alcanzan los renglones. Sí, ¿alguien me quería decir algo? No, era para ver si lo teníamos que escribir uno abajo del otro. Claro, escriban uno abajo del otro y pasen una línea. Luego dice, what is a dike made out of... ¿De qué están hechos los diques, niños? De piedra, de cemento. Rock. Vamos a poner rock. Directamente para que no se nos ocupe tantos renglones. Rock. Directamente. Good. Cement. ¿Qué es cemento, right? Or rock. ¿Ok? No tanto brick. Yo diría rock. Vamos a número tres. Número tres tenemos. Can you run? ¿Pueden correr rápido ustedes? El que pueda correr rápido va a poner Yes, I can. No, 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 no. Yo más o menos. Bueno, ponele que Yes, I can. Hay algunos que, bueno, no. Yo, por ejemplo, soy una onda turtle, onda tortuga. Entonces yo pongo... No, I can't. Que no, no puedo. ¿Tenía? Sí. El que es una tortuguita pone No, I can't. ¿Ok? Yo soy vaga. Yo soy vaga. Y cada vez que corro... Cada vez que corro y hago algo mal, me doblo el tobillo. Ay, pero escuchame. Bueno, pero vos tenés muy mucha flexibilidad, Morena. Por favor, Morena. ¿Se acuerdan de...? Bueno, yo ya... Morena, ahora cuando te vea el próximo año, no sé, vas a tener que hacernos algunas piruetas. Qué hermoso. ¿Vieron esas contorsiones que realiza esta niña? Yo soy tan vaga que... Yo soy tan vaga que ni la vertical me va. Ay, no, no, chicos. Bueno, hay que empezar en el patio. Pónganse en el patio de la casa. Y después ponemos un poco de música y bailan con Pilar. Ay, qué divinas. Bueno, empezamos. Yes, I can or no, I can't. ¿Ok? Si pueden o no, elijan ustedes. Vamos a number four. Número cuatro dice... Is a... ¿Qué palabra le pongo? Is a hole in a dike dangerous? ¿Es peligroso? Dijimos que sí. Súper peligroso. Entonces, yes, it is. Miren acá. Yes, it is. Sí lo es, significa eso. Yes, it is. It's very dangerous. Good. Por favor, si no les alcanzan mal los renglóncitos, ya saben, hacen una liñita así. Sí, dice así, señor. A ver, acercalo. Exacto. Exacto. Ah, sí. Muy bien ahí, Emma. Mostralo de nuevo, Emma. Miren cómo hizo Emma. Una liñita va a cinco, seis, siete, ocho. Five, six, seven, eight. Very good. Yes. Sí, mi amor. ¿Qué pasó? Sí. ¿Cuál era la pregunta número cuatro que no te escuché? Ah, la cuatro es si el dike, perdón. Si un agujero en un dike es peligroso, y nosotros pusimos que yes, it is. Mirá, acá está puesta. Yes, it is. Es muy peligroso un agujero en el dike porque se producen grietas y pueden producir inundaciones. ¿Ok? ¿Estamos en, Estefanía? Yes. Vamos ahora al número cinco. Número cinco. Dice, does your dad fix your toys? Dicen los papis o mamis. Le arreglan a ustedes los juguetitos. Yes o no? No. Bueno, yes o no. O hay veces que los tiramos. Realmente yo, mirá, por ahí le pegaba. Yo no jugo a mami con los juguetes. Señor. Ay, tienen que jugar. Bueno, pongan yes o no. Como quieren ustedes. Yes. Yes. Señor. Sí, papá, le ponés aquí. Yes, it is. Señor. Sí, mi amor. Sí. Yo tengo unos muñequitos bebés chiquititos que me dio una abuela de mi hermanito. Sí. Pero el problema es que está desnudo y mi abuela me va a hacer ropita para los bebés. Ay, qué ternura. Claro, lo tenés que vestir. Pobrecito. ¿Cómo le ponemos si es no? Escuchen. Y si es no, van a ponerle. Miren, escuchen. Si es yes, ponen eso. Y si es no, van a poner así. A ver. No, he doesn't. No, coma, he doesn't, ¿ok? Fíjese que alguien tiene ruido de fondo, ¿sí? O que están trabajando en la casa. Se pone silencio. Vamos al número seis. TNM número seis dice, do frogs jump suddenly las ranas. Frogs son las ranas. Jump suddenly. Saltan así de repente. Tic, toc, toc. Yes. Entonces voy a poner, yes, they do. Yes. Espera, ¿cómo yo? Yes, they do. Porque estamos hablando de las frogs, ¿ok? De las frogs. Go. Número siete. Número siete. Dice, do you cover your school books with plastic? Ustedes, o sea, las mamás quizás, las mamis o papis, quien sea, ¿le forran a ustedes los libritos para protegerlo, para que juren más? No. A ver. No, los cuadernos no, porque estos tampoco. Bueno, pero hay gente, yo le forro todo, Federico. Mi mamá a veces sí, pero a veces no. A mi hermano sí se los borra. Ah, bueno. Entonces ustedes escuchen. Si tienen ustedes los libros, cuadernos forrados, van a poner que, yes, vamos a poner, vamos a responderlo como que ustedes lo, pongan directamente yes, y si no, no, nada más. Es que mi mamá antes sí los forraba, pero este año no los forró, porque los iba a forrar, pero... Pero como no para el colegio... Chicos, como no vamos al colegio, los cuidan más a los libros, en casa. Sí, decime, Valen. No, no, que mi mamá también los don y los forró, pero este no los forró. Y no, este es especial para todos, niños. Muy special. Sí, qué bárbaro. Y vamos a... ¿Señor? Sí, mi amor, what? Sí, viste que estamos... Sí, corro, volvemos rápido. Yo no corro rápido, pero primero es que eso es flexible. ¿Pongo sí o no? Bueno, ponele que sí, yes, yes, I can, ponele, yes, I can. Este es en el número tres, sí, ponele que sí. Y vamos al último, al de last one. Dice, ¿Es decir, yo les cuento historias en la clase a ustedes? Por ejemplo, el pastorcito mentiroso. No, 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 no da videos. Videos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, pero ahora por ahí es mucho más fácil... Bueno, yo se las hago escribir, aparte. Poor kids. Bueno, yes, she does. ¿Listo? ¿Ya está? Ok. Bueno, antes de comenzar con la unidad cinco, vamos a jugar un poquito con el dado, ¿ok? ¿Lo puede buscar? Dale, anda a buscarlo. Dale. Aunque sea uno o dos, no sé quién tiene dados. Ahora yo voy a compartir el... Bueno, ahí estamos, no importa. No necesitamos tantos, necesitamos uno o dos. Pero el campo sí. Bueno, escuchan, voy a... Voy a... Stop share. Stop share. 20 second. Stop share. Ahí está. Bueno, ¿me ven todos acá? ¿Qué es? Hay alguien que está desactivando... A ver... Benja... A ver, ¿qué viste acá? Ah, Benja Geyser. Mira, ¿por qué lo tengo? Benja Geyser. Qué raro. Bueno, ¿están todos en cámara? ¿Listo? ¿Me ven todos? Perfecto. Listo, página... ¿Carta? No, parece que en las páginas anteriores. ¿Vieron acá? Miren, yo corro rápido. Bueno. Bueno, Benja, corre rápido, dice. Bueno, no chatín ahora. Ahora no chatín más. ¿Me escuchan? No chateo nada porque aparece todo acá. Voy a... Nos concentramos en el juego. Vamos a abrir en la página... No sé qué página es esa. A ver, espérenme. ¿Sería? Yo sí sé. 56, 57. No tiene el número de página en este juego. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? No, es así. Game time. Ok. Hora de juego. Game time. Ubicamos el... ¿Qué pasa? What? Yes, alguien me habló. En la anterior clase vos no dijiste que, viste, que a mí me tocó la buena que me tocó, que yo lo tengo acá. Sí. Ah, bien. Ah, listo, tiene todo listo. Búsquense, quieren también la información que les di la otra clase, como quieran ustedes. Pero vamos a empezar. A ver, ¿quién tiene los dados? Me levanta la manito. Ah, yes. Bueno, el que no tiene dado, no importa, un compañerito le va a tirar por él, ¿ok? Bueno, arrancamos. Va a empezar Pilar, que la tengo arriba y al lado. ¿La ven ustedes, Pilar, ahí en esa posición? Bueno. Pilar, yo la tengo acá abajo. Bueno, bueno. Tírale, Morena. Morena Mondino, tírale a Pilar. A ver qué número le sale a Pili. Dale. Throw the dice. Two, en inglés, two. Bueno, a Pilar le tocó el two. Pilar, mirá, start, te vas. One, two. Te toca. Name the cardinal points. Tenés que decirnos los puntos cardinales que estábamos practicando recién. ¿Te acordás en inglés? Actívate el audio. Voy a usar una goma de... Actívense el audio. Escuchen, en caso de no acordarse, tiene que ser... Ay, pas. Paso. Pasas, ¿ok? Señor. Dale, decime, Pilar. North, south, east, west. Sí. A ver. North, south, east, west. ¿Se acuerdan? East, south, west. Ahora sí. North, south, east, west. Y después se van ubicando bien en la casa y van indicando north, south, east and west, ¿ok? Tienen que ser los cuatro puntos cardinales. Ok. Justina, go on. ¿Tenés dado? Do you have dice? ¿Dado? No, bueno. Tírale, Emma Orlandini. Tírale. Throw the dice. Six. Uy, le tocó el six. One, two, three, four, five, six. At home, I have to. Acá, ahí está. Dice, at home, I have to. En casa, yo tengo que... No tenés que decir qué tarea haces en tu casa. Por ejemplo, tender la cama, hacer las compras, limpiar o ayudar con los animales. ¿Te acordás de eso? Lo que te acuerdes. Y si no te ayudamos, ¿te acordás de alguna activity, Justina? ¿Cómo decía yo tender la cama? A ver, dale. A ti, otra vez, sigue. Yes. ¿Tender la cama, Justina? A veces. Bueno, vamos a decirle. Make the beds. Entonces vos tenés que decir. At home, I have to. Make the beds. A ver, ¿cómo es? Make. 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 The beds. Make the beds. También, escúchame, Justina. Do you help with the animals? ¿Ayudás a alimentar, por ejemplo, los animales? Si tenés alguna mascota. Sí, sí. Entonces vas a poner. Help with the animals. Help with the animals. Fantastic. Very good. Venja, Leguizamón, rápido. Venja, do you have a dice? ¿Tenés algún dado? Now. Rápido, que quiero que pasen. Bueno, a ver. Ima, tírale de nuevo. Ima. A ver. Throw the dice. Four. One, two, three, four. Ah, spill a cardinal point. Uy, Venja, te tocó uno re difícil, Venja. Dice, spill a cardinal point. Los cardinal points son north, south, east and west. Tenés que deletrear uno. Usando el dialfabeto en inglés. ¿Te acordás o no? ¿Cuál es el dialfabeto? ¿Cómo? ¿Qué número? Tiene que. El cuatro, el four. El four. Escúchame, Venja. ¿Te acordás del abecedario? A, B, C, D, E, F, G. ¿Te acordás? Más o menos. Mira que acá hay que saber todo. Para jugar este juego, escuchen. Tienen que saber el abecedario. De compass points. Escuchen una cosa. O sea, nos faltan cuatro minutos, nos vamos a terminar. Vamos a tener que seguir jugando la próxima clase. Señor. Sí, decime. Después nos mandamos una foto de la página 58. Sí, pero. Que no la pude terminar. ¿A cuál? Ah, bueno. Decirle a los chicos que te manden una fotito con las respuestas. Venga, yo les mando una foto de mamá. Ay, dale. Porque sé que yo la tengo sin... Mirá, señor, desde la 58 para atrás. Ah, bueno. Para atrás, dale. Hay una foto que no me... No la pude terminar. Bueno, no alcanzaste a hacerlo. No importa. Bueno, escuchen una cosa. Niños, acá les falta aprender un montón de cosas. A ver, ¿quién de ustedes levanta la mano sabe el diálfabet? El abecedario. Bueno, a ver. Yo, yo, yo. Me lo sé en memoria. Bueno, dale. Decímelo, Benja. Dale, venga, cálizara. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, U, R, S, T, U, V, W, S, Y, C. Ay, se lo saben. Bueno, escuchen. Dale, dale, vengan. Dale, decímelo. A, B, D, E, F, G, H, I, K, L, M, O, P, U, R, S, T, U, V, W, S, Y, C, O, Y, O, M, Y, C. ¿Lo puedes decir? Ay, son unos genios. Bueno, a ver, la última, Emma. Decímelo vos, Emma. Dale. Yo también, no sé. ¿Cuál de la...? Ah, pará. Emma, no. Escuchame, Emma Vos, Emma, te vas a encargar de deletrear Un compass point A ver, yo se lo escribo Qué sé yo, por acá, mirá ¿Cuál querés? Elegite uno Elegí rápido, un compass point Yo te lo escribo Creo que es más fácil Bueno, entonces deletríamelo Yo te lo muestro acá Spell it ¿Cómo digo la N? Rápido N Pueden ayudarle a Emma Entre todos ¿Cómo digo O? O O se dice la O La R, ¿cómo digo R? R Acuérdense que se dice R Ustedes no saben de memoria Pero no saben la letra solita Tienen que ir practicando La T, ¿cómo se dice T? T Y la H Es re difícil La H A No H V Entonces quedaría Ustedes tienen que deletríamelo así N O R T H North ¿Ok? Aprenden silabicidario Porque la clase que viene Tenemos que seguir Deletrearlo No parece igual que decirlo No parece porque Nosotros A B C Todo de memoria Pero después Hay que saber Deletrear Letra por letra Ok Bueno, escuchen Next class Vamos a Empezar jugando Porque está buenísimo A cada uno A cada uno les quiero tomar Aunque sea algo O The Alphabet Algo para que vayan recordando todo Esto es un repaso de todo lo que vimos Desde el principio de año hasta ahora Y luego empezamos La próxima clase Con esta story de Jane Goodall Jane Goodall Es una verdadera historia De esta mujer Que ayuda a los gorilas En África ¿Ok? Bueno, después lo vamos a ver Next class Let's say goodbye No defendemos Bye 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 Next class Sali Vaya estudiando El alfabet Everything ¿Ok? Bye bye Take care Bye 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 bye